¡Gracias! 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 El señor Renato está que ocupa toda la pantalla con su papá! Todas las fans están ahí hablando de quién es él. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Cinco ganadas de mil por cada uno. Esta es la primera mesa del marcador. Está a 4-3 el jugador del coche. Son cinco ganadas. Se transmite hasta el final. Más al fondo está jugando chenitome de todo. Versus Pipi. Bueno, de 500. Cinco ganadas. ¿No? ¡Gracias! ¿Tiene que estar de ayuda a tener un dios? ¡Falgo ahí! ¡Gracias! ¿Cuántas para ir? ¿Vas a ir? Vos no vas a ir, pero acompañarse. A qué día. Vos para acá, ve. Vos para acá. Vos para acá. Que saquen 20 cosas. Para ahora. Ya saben. No, no. Con el pan. Con el pan. Ven, 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 ven. Ven, ven, du. Ven, ven, ven. ¡Vamos a ver! Vos para acá. Vos para acá, ven. Sonidos, ven. Sonidos. Los para acá. Todos hemos esperado. ¡Gracias! 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 Por favor, si pueden compartir la publicación. ¡Rápido! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gavilán tiene, en su Facebook tiene 30 contactos, y acá tiene 100 de deporte, y acá en la página de Notaco tiene 100, y está con 100 atos ahí, 99 tiene. Gracias. 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 No, 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 no Buena. Buena ola por parte de Coy. Y se va el marcador uno a uno. Espera vos que vienes. Y se va el marcador uno a uno. Compartan por favor la publicación. Y se va el marcador uno a uno. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.